Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salas, te saluda en el amor de Jesucristo y si tuve un color muy subido, quizás yo parezco con un liste colorado, cosas así, esa no estoy pintada es que el problema es que la cámara tiene un fallo, se averiguó que tiene un fallo porque se cayó una camarita chiquita que me regalaron siempre hay un cielo de Dios, porque es un sabía y es abelada, pero seguimos en marcha, aunque me saquen filo porque muchos te ven y vuelan del canal y tú lo ves que van espantados y se salen, pero aquí no estamos para que si tú te sales te entres, estamos hablando de la vida y la verdad vamos a hacer y vamos a hablar de la navidad, pues vamos a hablar de la navidad porque hay muchos que tú le preguntan oye tú celebras la navidad, yo no celebro eso, eso es antibíblico y vamos a hablar eso, antibíblico por tú darle un regalo a tu hijo y tú le vas a dar un regalo a tu bebé, a la nena, le vas a dar un regalo como este vamos a decir que es un regalo como este y tú tienes que regalarle un toy el día 25 entonces vamos a decirte algo, cuando tú eras chiquitito y ya eras una niña y cuando tú eras nene a ti tus padres no te regalaban a ti el día de reyes, los hispanos, los boricuas, los dominicanos porque eso de Mary Christmas y todas es ahora los Estados Unidos por los americanos, ¿verdad? pero sucesivamente cuando tú eras un niño, tú cogías tu regalo y jugabas, ¿verdad? que si te volvías loco porque tu papá te decía, mira, te voy a poner, vete a dormir que hoy los reyes marcos te van a traer un regalo, ¿verdad? ponle chervita debajo de la cama y se la tira, ¿verdad? y tú sabes, rapidito, tu cajita le llenaba de hielo a poco hoy día hay un chorro de religiosos que no quieren celebrar la navidad y tienen a los niños como si fueran adultos, metiéndole la Biblia por los ojos y metiéndome la religión por los ojos que ya el muchacho ya no haya qué religión va a meterle entonces los nenes otros pueden jugar los otros nenes pueden gozarse y el nene pregunta, ¿por qué yo no puedo jugar con un juguete? y el nene está solo en la casa y no puedo jugar con un juguete porque mamá no se lo quiere comprar porque mamá es muy religiosa y demasiado pentecostal y sabes que Dios dice, deja a los niños venir a mí no se lo impide porque te sale el reino de los cielos y si tú no eres como un niño, tú no puedes llegar allá arriba que dice que tú tienes que dejar a tu hijo que juegue, ¿verdad? hay muchos que son como este libro que dice es un diccionario que yo tengo que dice religiones, denominaciones y cestas hay gente que son religiosos que tienen cestas como la mezquita de Omar y todo eso hay gente religiosa así dentro de las iglesias no dejan que los niños celebren la navidad y ni nada entonces tú ves que se pasan sacándole filo a todos pero tú no te fijas que tú te diciendo que sos antibíblico pero antibíblico es el cumpleaños tuyo porque antibíblico, ¿tú sabes por qué? porque en la Biblia no habla nada de cumpleaños que tú pones unas cuantas velas y los soplas eso es antibíblico y eso viene siendo fiestas paganas también o el día de las madres fiestas paganas, el día de los padres fiestas paganas no me vengas a decir ¿dónde en la Biblia habla de caballeros? el día de los caballeros ¿dónde el día de las damas? eso no lo va a ir en la Biblia porque yo lo buscaba y yo no lo consigo los concilios un chojo de porquería aniversario de las iglesias tanta basura días de los jóvenes días de los niños un chorro de cosas, ¿verdad? entonces tú le sacas filo la Navidad, ¿verdad? se supone que Jesucristo no nació en diciembre el 25 tampoco pero que todo el calendario tiene fiestas paganas el día de la Biblia todas esas porquerías tienen fiestas paganas porque ustedes celebran todos los baby shower y todo eso son fiestas paganas si vamos a ver nosotros no somos judíos nosotros somos gentiles y los judíos los celebran y no le sacan filo a nadie y ustedes los gentiles le sacan filo hasta el diablo están todos los días sacándole filo y hablando de la Navidad y no se miran las bajas que tienen del ojo que ustedes fueron niños y celebraron la Navidad hoy los niños los tienen como viejos por eso es que cuando los muchachos llegan a grandes se vuelven matones y se vuelven locos y cogen y agreden violan mujeres y hacen tantas cosas porque ustedes los pendecostales son muy religiosos y ustedes dicen que buscan a Dios pero ¿cómo? ¿cómo? teniendo al nene tuyo mira, aquí no se celebra Navidad y lo ponen por esquina y el nene mirando por la ventana ay, mira los nenes jugando ¿y por qué yo no puedo jugar? porque tú no estás mirando que eres un niño y que tú eres una persona adulta y después los ponen dentro del internet como locos a hacer papeles de padrazo y la gente se burlan y me dicen a mí oye, esa mujer es loca y yo digo ¿por qué? porque poner a los hijos adentro del internet a hacer payasería y a estar ahorrando y hablándole y el muchacho ni siquiera sabía hablar claro ay, eso lo dicen por mí por ti no eso yo estoy diciéndolo porque no pongas a tu hijo a hacer payasería dentro del internet porque los miembros del pueblo de Dios se burlan de ti y se rigen de ti dicen que tú eres una payasa porque hay muchos payasos dentro del internet poniendo a los nenes a brincar y a gritar que los nenes no saben de lo que están haciendo hablando lengua y los nenes no saben de lo que están haciendo porque esos nenes no tienen conocimiento tú le estás metiendo la palabra está bueno que dice intruye al niño su camino y cuando llegue grande no se apartará pero hoy día tanta religión que tú le metes cuando llegas a eso se dan de cuenta y se dan porque tanto tiempo y yo en esa basura esa gente me tiene a mí loca y por eso es que tú apartar de los caminos del signo ahí yo te explico porque cuando tú estás cuando tú estás bañándote tú necesitas y pides un jabón mira yo necesito un jabón y te traen un jabón y tú te bañas ¿verdad que sí? y hay una necesidad ¿verdad? y esto no es antibíblico esto es materialismo ¿verdad? y tú lo coges y te bañas ¿verdad que sí? y sucesivamente cuando tú estás en esa necesidad de que tiene un dolor de cabeza y tiene un dolor de cabeza ¡ay! tú no haces la oración de sanidad divina necesito una píldora dame una píldora sí una tailena que me la voy a meter y rápido te mete la tailena ¿eh? dos píldoras te mete ¿verdad que sí? y ahí tú no exclamas Dios porque era una necesidad pues también el nene tiene una necesidad de que tú lo deshugas con el toy el día de Navidad y tú no le quieres comprar un toy porque tú no pones un arbolito en Navidad porque eso es antibíblico y que eso no es de Dios que eso es del diablo ¿cuándo te viste al diablo con un árbol de Navidad? eso es un invento de las tiendas hoy día y si son fiestas paganas también todo lo que tú celebes es fiesta pagana ¿a ti te gusta comer arroz con dulce? pasteles este como dice pernil que eso es inmundos y sucesivamente Dios no ¿dónde fue que mandó meter a todos aquellos demonios que sé ¿en dónde se fueron? entro aquellos cerdos y fueron bajando es que la gente de la iglesia son muy religiosas y no dejan que los niños gocen de sus toys ni nada si que tiene que ver porque nene el día de Crisma 25 aunque tú no tienes que celebrar el Santa Cruz tú me estás viendo con esta cosa me vas a sacar filo eso es una loca si yo soy una loca de internet pero soy una loca con el conocimiento de Cristo y no soy religiosa yo no soy religiosa porque hay muchos que se meten en el internet y cantan lengua y cogen al marido y insultan y son malcriadas y no se llevan con su hermano y tú los ves dentro del internet que te sacan el cuerpo hasta se enojan contigo se enojan si se enojan no te hablan dentro del internet y son dos caras yo quiero gente así entonces sabemos que Cristo no nació en el día en diciembre nació en April en abril pero por eso tú no quieres decir que tú sucesivamente y estás hablando del árbol de la Navidad hay pastores que tienen 4 o 5 árboles en la iglesia y no están sacándole filo a nadie de vivir la vida en paz por eso es que se le han hecho el higado a ustedes tantos filos que le sacan a todos ustedes no son judíos los judíos los ponen los árboles de Navidad y son judíos y no están con tanta cosa y le compran juguete a los niños porque yo lo estoy viendo en las tiendas vente aquí a Gran High ven conmigo allá abajo para enseñarte que los judíos los compran juguete a los niños los compran juguetes así como estos y los nenas y las nenas gozan y todo y qué bonito cuando la gente están en paz y se dejan de tanta crítica dentro del internet le sacan filo a todos es que ustedes no pueden vivir en paz los gentiles ustedes son la gente más crítica o más más muchachera que hay dentro del internet cuando tú tienes teléfono esto es antibíblico esto es material esto lo hizo la ciencia y a ti te gusta el teléfono y tú vas a decir esto es un teléfono que está muerto que está tirado por él lo cogí para enseñanza y yo no tengo teléfono y yo no le envío el teléfono a nadie ¿sabes? y nadie tú lo ves de la iglesia y dices espera te mandamos un teléfono a la hermana Yolanda un samson lo va a mandar o un teléfono así por ahí un mago o algo ¿verdad? que sí ay ma hermana pero la hermana te está tirando para atrás ¿verdad? pero sucesivamente tiene mi dirección tú no ves que me envían un regalo ni una apuesta de navidad es el mismo perro con el mismo collar pero en diferentes clases de colores si tú necesitas el teléfono tú lo usas ¿verdad que sí? tú te ves mal que ya me estás ay Aleluya lucha tengo un teléfono me lo regalaron aleluya es el mismo perro y ustedes ustedes les regalaron ustedes pero los nenes los nenes estamos hablando de los niños quitándole la niñez ustedes fueron niños dejen que esos niños disfruten de los juguetes y cuáles se van a comprar los juguetes esos nenes dejense de poca pregunta si son solos que quieren comprar en diciembre compran solo en Yolanda pero compran un juguete y aunque no de esos porque él tiene que jugar con su toy es un niño sácalo del internet porque tú estás haciendo patacería mírate lo que estás haciendo nadie está atendiendo porque tú pongas un video dentro de internet la gente hoy día no hace caso ni a la palabra de Dios la gente es un choco loco hoy día la gente no le importa ni que tú prediques lindo o que si predicas y si te traes para los ataques la misma cosa 2018 viene ustedes siguen con lo mismo no cambia vamos a seguir por ahí para abajo mira cuando estamos hablando estamos hablando de vamos a ser de la navidad que tú estás diciendo que habla el nacimiento de Jesucristo ¿verdad que sí? entonces Mateo 1.18.21 el nacimiento de Jesucristo fue María su madre estaba comprometida para casarse con José pero al que viviese junto se encontraba en cinta por el poder de qué del Espíritu Santo ¿verdad? estaba en cinta María por el poder del Espíritu Santo que es algo que tú no lo entiendes yo no lo entiendo vamos a desprender por el poder del Espíritu Santo pero Dios sabe hacer las cosas yo no las sé yo no viví en ese tiempo ni tú tampoco tú estás viviendo a las cosas del Señor porque sucesivamente cuando tus padres estaban en la iglesia le servían a Dios y tú siguiste la misma religión ¿verdad que sí? otros no otros sucesivamente oyen de Jesús y quieren probar también entre las cosas de la iglesia y después se vuelven más religiosos que los hijos no le dejan hacer nada lo tienen como santo así como si fueran santos de la iglesia católica pero si tú eres un santo de la iglesia católica pues vete allá y métete en la iglesia católica y métete para esquina y no compas ni un plato ni comas ni bebas ni hagas nada José su marido que era el hombre justo y no quería denunciarla públicamente María decidió separarse él decidió separarse de ella y en secreto y había pensado así hacerlo cuando un ángel del Señor le apareció el sueño y le dijo José descendiente de David no no tengas miedo y toma María por tu esposa porque el hijo que vas a tener es del Espíritu Santo y María y María tendrá un hijo y podrá por nombre de Jesús y se llamará así por la salvación a su pueblo y a las naciones de pecado que dice que el único que puede juzgar a la humanidad completa es Jesús tú eres Jesús y si tú no eres Jesús ¿por qué tú le sacaste la mamá vida? si tú estás haciendo fiestas paganas cuando te vas a hacer las sociedades de la iglesia o cuando te están celebrando a ti en una graduación dentro de la iglesia del instituto o te dan un diploma eso son fiestas paganas porque eso no lo dice en la Biblia de instituto de que te dan un diploma de que tú vas a ser un pastor o una pastora nada de eso lo que hablan evangelistas y pastores pero no hablan de celebraciones ¿verdad? y hay gente que hacen estas fiestas paganas dentro de las iglesias y nadie le saca filo por aquel tiempo el emperador Augusto donde no quisiese un censo de todo el pueblo del mundo en primero el curso hecho siendo el silencio el gobernante y todos los tenían que irse a escribirse al pueblo de este hijo se salió del pueblo de Nazaret porque tenía miedo y se largó ¿verdad que sí? porque le daban miedo porque María si la conseguían que estaba embarazada siendo una mujer señorita le iban a caer la pedra hoy día no hoy día las mujeres van todas en poncha a la tal ¿verdad que sí? porque no tienen vergüenza y están entrando dentro de la iglesia tienen pecados y cometen adulterio y nadie le puede sacar filo porque si tú le sacas filo dices oh mira me sacó filo a mí yo soy una mujer que el que me puede perdonar a Jehová pero le quitan la niña y los niños no lo dejan jugar con juguete era dentro de la iglesia de la región de Galilea y se fue a Belén en Judea donde había nacido el rey David porque José era descendiente de David y fue allá increíblemente junto con María y estaban comprometidos para casarse con él quiere decir que estaban comprometidos y ya ya estaban embarazados pero no era un embarazo de una relación con un hombre y una mujer era el Espíritu Santo ¿cómo? ¿tú entiendes eso? tú no lo vas a entender pero sucesivamente Dios fue que hizo ese milagro dentro del vientre de María yo no estaba ahí tú no estabas ahí y María tenía el hijo del niñito Jesús dentro del vientre para darlo a luz ¿verdad que sí? y traerle a todo el mundo para perdonar todos los pecados ¿verdad? y morir por la humanidad y se encontraba en cinta y sucedió que mientras estaba en Belén le llegó a María el tiempo de dar la luz y allí nació su primer hijo ¿verdad que sí? fue el primer hijo y envolvió el pañal y lo acostó en un establo que había alojamiento para ellos en el mesón quiere decir que los metió dentro de un establo donde los caballos las vacas comían hierba hoy día sí tú sucesivamente no le compras una cuna a tu hijo o a tu hija la mujer la tiene contigo mira que es lo que está pasando contigo tú no me compraste la cuna y yo no voy a parir ahí yo no voy a poner ese baby ahí en esa cuna vieja yo quiero una cuna de 5 mil pesos o de 6 mil pesos o de mil o dos mil pesos ¿verdad que sí? todo el mundo quiere cosas lindas y quiere baby shower pero cuando vienen los días de Christmas y Navidad todo el mundo le saca filo pero no es el mismo perro con el mismo collar pero en diferentes clases de color ustedes le sacan filo a todos ustedes son los más criticones que hay qué bonito cuando los católicos celebran en la Navidad y las tienen en paz y no están sacándole filo ay pero tú no es verdad lo que yo digo porque la gente tanto el día sacándole filo ustedes no pueden ver nadie en internet que no le saca usted tiene que vivir en paz por criticones por más que predique la palabra en la sala australia te puede quedar aquí abajo porque los pensamientos de Dios tú no los sabes ni los sellos ni los sabe nadie y por ser tú un criticón te puedes quedar aquí para la gran tribulación entonces pero los ángeles los ángeles y los pastores cerca de Belén había unos pastores que pasaban por ahí en el campo y curaban las ovejas de punto que se apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor en vez de leer a ellos y tuvieron miedo pero el ángel le dijo que no tuvieran miedo porque había nacido un 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 Cristo quiere decir que había nacido el niñito Jesús la noticia fue el motivo de gran gozo para todos el nacido al pueblo de David el Salvador que es el Mesías el Señor fue el que nació ¿verdad que sí? y había alegría y cuando los ángeles lo vieron este los ángeles se volvieron al cielo los pastores los ángeles se volvieron al cielo los pastores comenzaron a andar a ver a Dios el nacido y que sucedió que vieron y anunciaron pues daban prisa para encontrarse ¿con quién? con María José y el niñito Jesús quiere decir que estaban dando de prisa y en el tablo cuando vivieron lo pusieron el ángel lo había dicho acerca del niño y todos los que le oyeron se admiraban y los pastores de María guardaban todo su corazón a ver que le traían o sé que los niñitos eso quiere decir que hoy día los niños es lo más que Dios les gusta y dice dejar los niños venir a mí no se olvidar de cuáles son el reino de los cielos ¿verdad? entonces los reyes magos que es en Mateo 2 la visita de los gentiles creyentes para adorar al rey recién nacido se encuentra perfectamente en el evangelio que ocurrió probablemente pues en la natividad cuando la familia santa recibía en Belén los reyes magos constituían en clase Herodite Bessía Herodes el gran avi que cruel egipcio pues judía el rey de concesión de senador desde el año hasta el 37 en esa época el último viejo enfermo totalmente celoso y principio inseguro consecuencia perfectamente con lo que se conoce a través de la historia que llegó a asesinar alguno de los familiares asesinó asesinó muchísimos niños creyéndose que entre esos niños estaba el niñito Jesús inocente de Belén que hubiese asesinado probablemente al Mesías o lo que él creía la estrella probablemente fuera una función de Júpiter de Saturno en el año si ni una estrella no fue la vía profundamente astronauta totalmente sobrenatural imbecil y como cometa allí poco haber sido visto también en el año antes del nacimiento de Jesús Cristo nunca nació en diciembre nació en el mes Nisa Abril Nisa Abril eso lo sabemos viste yo sé yo sé la palabra yo sé bruta cuando tú me dices a mí yo no celebro la Navidad yo no es que celebro la Navidad pero por eso yo no lo voy a comprar un toro a los muchachos claro que se los compro porque eso es como dicen por ahí ya una generación en los Estados Unidos pero hay muchos idiotas que creen que son tan religiosos que mira por religión tú no te vas para el cielo y porque tú te guardas no yo no celebro la Navidad pero te comes lecho yo no celebro la Navidad pero te comes con gandulio yo no celebro la Navidad pero te comes como dice el tembleque te comes tu ron te comes todas las cosas de Christmas ¿verdad que sí? y sucesivamente el día hacen el cambio de regalo en las iglesias ¿verdad que sí? no pero no hay árbol de Navidad es el mismo perro con los mismos collares de diferentes colores lo que quiere decir que ustedes son religiosos y los niños no pueden disfrutar ese día de Christmas porque ustedes están sacando filo a todos ningún niño puede celebrar en América nada de eso y los nenes después se crean con esas rebeldías por dentro mi papá no me dejaba a mí jugar con un toy estaba todo el día y todo eso porque el niño Jesús yo no estaba pero le trajeron su cosecho y si en ese tiempo habían visto juguetes le iban a dar un toy o cualquier cosita pero en ese tiempo yo no sé quizás habría juguetes de madera cositas que se podían hacer pero estoy hablando que ahora eso lo haría a los niños no se les puede quitar a mi niña porque tú fuiste niño pastor tú fuiste niña evangelista tú fuiste niña pastora tú fuiste niña profeta deja que los niños deja los niños venir a mí no se lo impiden porque de cuáles son el reino de los cielos usted tiene que ser como niño para ir para el reino de los cielos los reyes magos estudiaban astrología siguiente la estrella desde el oriente para adorar a los regalados en el presente porque había lugar en el meso de las tababeras aquí sí que ellos estudiaban eran astrólogos ¿verdad? como huerto del mercado y estudiaban las como dicen las estrellas huerto del mercado lo hace a ti y te dicen que brujería ¿verdad? pero mira los reyes magos estudiaban las estrellas para sucesivamente saber dónde estaba el niño Jesús como si hubiese un reloj entonces una búrgula José y María tuvieron un que acontece que algún en gran me envelé el único indicio que en Saluca en que en Saluca había un pesebre especial un cajón donde comían los animales no aclara ni aclara el establo pero era como una cueva tradicionalmente considerada como el nacimiento de Jesús que tuvo lugar en la cueva que servía el estado de los reyes magos guiados del oriente llegaron al lugar de las tababeras y le regalaron poros indicando la deuda del rey incienso indicando la fragancia de su vida mirra que usaban como perfume para la fragancia de los muertos quiere decir que lo indicaba la deuda del rey quiere decir que tenía una deuda para aquí en el mundo para morir por la humanidad completa y encienso indicando la fragancia de su vida que lo estaban perfumando con ese perfume como esta mujer que le echó el perfume que tenía y lo secó con los cabellos sucesivamente estaba preparándolo para la muerte y mira que usaba el perfume fragmentamente para los muertos ese era el perfume que estaban usando para Jesús y le decía porque no coge ese perfume porque está desperdiciando Pedro y sucesivamente porque los discípulos se metían en esas cosas a los pobres los tendrán con ustedes siempre pero a mí no me van a tener siempre porque va a morir por la humanidad hoy día le estamos quitando la niñez a los niños y no dejamos que los niños jueguen con qué con toy y estamos metiéndonos en internet metiendo a los niños para salir dentro del internet como payasos y tú los ve ellos orando y gritando y hablando disparate porque ellos no están instruidos como el conocimiento de la palabra el niño no está demasiado hay que instruirlo desde chiquito pero que es lo que tú eres una loca un loco que tú no tienes conocimiento que eres un niño que él necesita jugar con toy que él no va a estar todos los días leyendo la palabra como tú tú eres el adulto él es el niño no lo estrengan como payasos los meten con micrófono dentro del internet a ser payas sería hablar lengua el niño no sabe lo que está haciendo tú lo mandas tirarse de un de un balcón que se tira y tú le dices que se tire como sucesivamente que se meta dentro de una olla y se va a meter dentro de una olla con agua caliente porque tú lo estás mandando pero los niños no saben hacer cosas si tú no los mandas porque no tienen conocimiento todavía y por eso que a Dios no le gusta lo que están haciendo muchos se están metiendo en el internet hasta impidiéndole la navidad también a la gente déjame decirte una cosa hoy día ¿por qué el mundo está así? por el malentendimiento de mucha gente que la gente se cree que son muy santas aquí no hay nadie santo aquí el único santo es Dios y si tú te crees santo pues vete para el cielo vete para el cielo dice Señor quítame del medio yo me voy para el cielo yo soy más santo que nadie que nadie aquí el que no tiene dinga tiene maldinga comiencen por ahí pero déjame decirte una cosa estos días así de la navidad se me va a acabar un 2017 estoy diciendo cuando venga el 2012 ustedes no dan testimonio pero la mayoría de ustedes están enojados todos los pastores están enojados evangelistas están enojados y muchas veces tienen tantos recondimientos en la cabeza que se quitan a la vida y se van a matar al infierno como ha pasado alguien en internet en facebook que ha visto pastores que se han ido al infierno porque ellos mismos se han quitado la vida ¿verdad? que hay que orar por los pastores porque hoy día como dice la corporalidad sigue el pastor no son perfectas porque no son super mal ni son como dicen por ahí hombres que son como una piedra que tienen que resistir todo no eso no es así pero vemos que hoy día no dejan que nadie celebre nada ustedes están todos los días impidiéndolo eso lo dice la Biblia la Biblia dice muchas cosas habla del adulterio habla del divorcio ustedes se divorcian habla del adulterio de adultero hay mujeres que cogen y se meten a la iglesia y adulteran y se casan otra vez ¿verdad? 5, 6, 7 veces un pastor evangelista un profeta de todo el mundo y nadie sigue lo que dice la Biblia nadie sigue lo que dice la Biblia la Biblia dice muchas cosas y nadie lo dice ¿verdad que no? hay que coger un jabón como este para lavarle la lengua mucho porque si tú quieres darle una medicina a alguien permítela tú primero porque si tú no te la ves primero tú ¿por qué se la va a otro? y vemos que las niñas se la han quitado a sus niños da pena una navidad y Merry Christmas y al 25 yo se va a decir yo no le voy a regalar yo no celebro Santa Claus ese viejo gordo que hace en el tema de las cosas de la iglesia pentecostal ¿verdad? y yo digo ay pero Santa Claus no existe eso es un invento del hombre ¿verdad? pero el problema es que en los Estados Unidos celebran eso porque la gente sucesivamente no van a vivir la vida como uno ha marcado como lo ha vivido tú eres uno ha marcado tú eres uno ha marcado tú siempre estás marcado y metiéndote mucha religión y tú dices espérate yo soy más santo cuando venga el jato yo me voy a vivir y quizás ni lo ve porque como te pasaba tan religioso ni quizás lo ve porque hay gente así yo me voy detrás de la hermana porque la hermana predica la sana doctrina esa es la hermana vamos a subirle los bios pero la hermana tiene la música por detrás te enojas la hermana no se reconcilia con la hermana Yolanda y sucesivamente está dentro del internet y tiene pecado oculto porque detrás de la espalda de Dios se va y me hace bandada en el internet y me coge y coge y me notifica mis videos me hace tantas pocas vergüenzas y tú dices que se va para el cielo porque es santa y porque tiene el pelo largo y no tiene la vida y no tiene la verdad es que no tiene dinga tiene mandinga y dice que cuando todos pecan también tú tú vives de la gloria de Dios y dice que no hay nadie justo el único justo que hay Dios o sea yo te estoy dando un consejo deja que tu hijo disfrute de la naturaleza Navidad y déjate quitándole la Navidad a tu hijo y ya te expliqué que quiere decir Jesús no nació en ningún diciembre nació en el mes en el mes como te estoy hablando y viene diciendo en abril ¿verdad? te lo expliqué ahí ¿verdad que sí? quiere decir que yo te expliqué la palabra yo sé la palabra y por eso no me voy para el cielo pero dejemos la poca vergüenza y no sean tan religiosos y no le quite la niña a tu hijo porque él necesita celebrar ese día de ser un niño de jugar con un juguete y no le quite de jugar con un choy a una nena o a un nene porque tú eres religioso y porque tú le quieres meter la Biblia por los ojos no le metas religión métele a Cristo en el corazón no religión porque eso no lo va a llevar a él para el cielo y cuando llegas grande lo que va a hacer es riñe contigo y te va a odiar porque va a decir esa mujer era muy religiosa y no me dejaba hacer nada yo conozco muchos pastores que están así los hijos están aparte y no quieren saber de la religión no quieren saber de las cosas de Dios porque el pastor ha sido tan religioso y le ha metido por los ojos y cuando han llegado grandes o jóvenes no quieren saber del Evangelio no le han dejado disfrutar de las cosas como van porque dice que no pecáis pero muchos pecan porque muchos pecan con haciéndole maldad a los mismos hijos de ellos no lo dejan jugar con un juguete y sucesivamente tú fuiste niño yo no sé cómo es que tú vas a hacer esta maldad y cuando vienen estos días de Navidad y viene el Día de Reyes tú te verás cómo te vas a sentir cuando tú veas a tu hijo jugando con un juguete tranquilo y dice mira verdad mi hijo es un niño yo soy una mujer adulta y un hombre adulto porque yo le quito a la niñez a mi hijo ponte a mirar dentro del internet cuántos demonios hay dentro de la gente matando a los nenes trepándosele encima cayendo la patada y abusando de baby dándole la cara porque no hay amor no hay amor y el amor de muchos se han friado y así está la iglesia no hay amor y por eso es que los niños no pueden disfrutar de ese día de la Navidad porque ustedes le saquen filo a todos y sucesivamente hasta el árbol de la Navidad sabemos que esto esto son fiestas paganas pero sucesivamente todas son fiestas paganas todo lo que tú celebras en la iglesia el aniversario y todas las cosas que tú haces en la iglesia porque eso no lo hay poder volumen hacer de toda la iglesia verdad que sí y todo eso es pagano las televisores todo eso es pagano porque el cajón del diablo la mitad de satán es la mitad de Dios verdad que sí como lo dijo el hermano Gigi Ávila porque Dios se lo reveló ponte a pensar lo que yo digo el pueblo en práctica yo te bendiga más y te deseo una feliz navidad un propio año 2018 y no de felicidad paz para los niños y que los niños cosen esos juguetes de Christmas y no le quite a ese niño ese día de Navidad crisis que aunque son fiestas como tú estás hablando paganas mírate la paja que tú tienes en el ojo y después mira la de tu hijo ok porque hay muchos superfuencias dentro de los evangelios sabes tú los frases que tú eres seguro que tú eres y así plenamente lo vivirás tu mañana o sea te lo digo cuántas veces son cortadas a ti y tu vida como si a ti no fuera a pasar algo ha habido otros ojos la vida quiere viste los ojos como hasta para estar establecido que muera pero una vez tú y yo todo el mundo tendremos que enfrentarnos frente al creador y confesarlo con nuestro labio que el señor Dios te bendiga de la ciudad de Nueva York y te deseo una feliz navidad un propio año y pon en práctica este video y rígalo para adelante y sabemos que Santa Claus no existe y que este gorro que está aquí yo no me lo pongo porque creo en Santa Claus yo me lo pongo porque como dicen eso es la Navidad y estamos explicando de qué es lo que quiere decir la Navidad sucesivamente sabemos que Cristo no nació en Navidad que usted bendiga mucho y comparte este video y ponlo en práctica y suscríbete si no te quieren suscribir que usted bendiga más bye bye y suscríbete